Hola cariños y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Montreux, esto es en la parte francesa de la Suiza así que comenzamos un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que si valen la pena. Están muy ricos estos helados. Y la verdad de igual forma es que la ciudad está muy bonita aquí. Montreux está bastante, bastante bonita. Estábamos platicando con Pachurino. Y le digo, es que se me figura como el Mónaco de la Suiza. Así Mónaco también está bien bonito. Me gustó mucho cuando anduve por allá. De hecho hay video también aquí en el canal. Ahí búsquenlo. Y o se los voy a dejar aquí arriba. Y también está bien bonito. Y aquí también, o sea, este corredor con todo el lago y los hoteles. Bueno, grandes hoteles mejor dicho. Y la ciudad como tal también está bastante chévere. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y vale muchísimo la pena. Y ahorita que ya empezó el calorcito y que vienen las flores. Está lleno de tulipanes, lleno de diferentes flores. Bastante chéveres que también manita arriba por eso a esta ciudad. Y Pachurino quería que nos quedáramos aquí a dormir. Pero estuvo buscando hoteles. Y si están caritos, te dice que mínimo de 200 dólares para arriba. Entonces pues era una lana. Entonces por lo mismo nada más venimos a conocer, a caminar por aquí. Y nos vamos a mover. Ahorita nos vamos hacia Martini me parece. Pero bueno, pues de todas maneras ahí en el recorrido yo les voy grabando, ¿vale? Y nos vamos a mover. 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 Oigan, y pues este fin de semana decidimos venir a la parte francesa. Ahorita les digo, seguimos en el cantón de Bad, pero de igual forma vamos a recorrer un poquito de Valleys. Y nos venimos para acá porque en Suiza iba a estar el clima bastante feo. Y aquí como que iba a estar más o menos. Pero miren, ahorita ya está empezando como que se veía. Pero todavía uno puede caminar sin problema ni nada, pero sí está cayendo ya las gotitas y como que se está cerrando el cielo. Pero bueno, ahorita estamos caminando por el pueblito de Ekel. Y la verdad es que está bastante bonito y la calle principal tiene un buen de restaurantes y tiendas y toda la cuestión. Se ve muy bonito, pero hay varios locales que están vacíos, canijes. No sé si por cuestión de corona, pues que muchos negocios han estado quebrando. Y pues de igual forma restaurantes, ahorita no sé nada más para llevar. Y pues hay lugares donde no les conviene, entonces también todo está cerrado. Parece como pueblo fantasma y es una lástima porque está muy bonito el pueblito. Pero bueno, pues ni modo. Ahorita hay que tratar de que ya esto pase y volver a agarrar nuestro paso y la normalidad. Pero pues iba a costar un trabajito. Pero bueno, pues vamos a seguir caminando y conociendo. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Oigan y pues que ya llegamos a Martini. Y este, miren, les quería mostrar rapidísimo nada más la habitación. Este, ya ven que no nos quisimos quedar en Montreux porque iba a ser mucho dinerito. Aquí la habitación cuesta 72 dólares o francos por noche. Está pequeñita, pero bueno, para pasar la noche está súper bien. Miren aquí el baño, su regadera, el espejito. Y luego por acá. Y ya está aquí lo que es su tele, un pequeño closet, la cama. Y pues ya, no hay más que pedirle. Pero la verdad está pequeñita, pero está bonita. Y aparte, miren, la vista que tenemos. Nos dieron el quinto piso. Y entonces, miren, digo, pues está el estacionamiento. Pero pues sí se ven las montañas. Las montañitas por acá. Y esta cuestión. Pero bueno, pues vamos a aprovechar que paró un poquito la lluvia. Y vamos a caminar otro latito. Así que, vámonos. Y vamos a caminar otro latito. Y vamos a caminar otro latito. Oigan, pues les digo que ya andamos aquí en la ciudad de Martini. Pero la verdad es que está esto increíblemente desolado. Digo, ha habido varios videos en los que sí no aparece mucha gente. A mi abuela hasta me escribe ahí. Oye hijo, pero ¿qué no hay gente en Suiza? ¿Qué no hay gente? Sí, sí hay gente. Pero obviamente por toda esta cuestión del corona y todo, pues mucha gente no quiere estar en las ciudades. Y los fines de semana prefieren irse a la montaña, donde hay espacio, donde están al aire libre. Y ese tipo de cuestiones. Pero aquí de plano que sí está esto desolado, canijos. O sea, está la plaza así súper grande y no hay nada de gente. De repente pasan unas dos personas o así una persona. Pero está esto vacío. Y la verdad es que tampoco es tarde. Son ahorita las 20 para las 8 de la noche. Y digo, pues no es tan tarde como para que no haya de plano casi nada de gente. Pero bueno, pues es que ahorita hay que cuidarnos y hay que estar donde no haya mucha gente. Eso sí, que sí, que sí, que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a aprender, vamos a aprender. Con el Luiso, Luiso siempre vamos a aprender. Oigan, pues aprendiendo con Luiso en esta semana. Ven que la semana pasada nos quedamos con la pregunta de el por qué se llama Firbalstetelze. Y de igual forma, qué cantones fueron los que juraron para que se conformara la Suiza al día de hoy como la conocemos. Entonces, el Firbalstetelze se conoce así porque la traducción podría ser las cuatro ciudades en la selva o en el bosque mejor dicho. Y de igual forma, estas ciudades que conforman el Firbalstetelze son las siguientes. Encontramos lo que es Luzern, Schmitz, Uri y lo que anteriormente era Unterwalden, que se dividió en lo que es Nidwalden y Obwalden. Entonces, esas son las cuatro ciudades que conforman lo que es el Firbalstetelze. Y de igual forma, los cantones que juraron y que dijeron, nos vamos a proteger contra cualquier persona que venga externa. Y que formaron lo que fue la Suiza, que conocemos al día de hoy. Son los cantones de Schmitz, Uri y lo que anteriormente, de igual forma, como lo acabo de mencionar, era Unterwalden. Que al día de hoy ya lo encontramos como Obwalden y Nidwalden. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de la semana pasada. Espero que haya quedado bien contestado. Y de igual forma, de tarea les voy a dejar. Aquí a mis espaldas encontramos una escultura. Esta la vamos a encontrar en diferentes ciudades de Suiza donde hubo asentamientos romanos. Esa es una pequeña pista. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente estas ciudades eran importantes para ellos porque comunicaban varios caminos. Y entonces, en la actualidad, se mandaron a poner estas esculturas en diferentes puntos de estas ciudades. Y quiero que me digan, esto se va a quedar de tarea, qué representa esta escultura. O por qué piensan ustedes que si era un asentamiento romano, mandaron a hacer esta escultura. Y yo todas las respuestas se las traigo en el video de la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal! Canijes, y pues aquí arriba, miren, encontramos lo que es el Burg de esta ciudad, de Martini. Este, que Burg es el fuerte. Entonces, pues aquí primero construyeron el fuerte para tener aquí vigilada toda la zona y toda la cuestión. Y de igual forma, como ya pues había soldados ahí, ese tipo de cuestiones, empezaron a construir alrededor lo que es la ciudad que ahora conocemos como Martini. Y de igual forma, miren, de este lado tenemos lo que es un tradicional puente suizo. Esos, así eran en la antigüedad, los construían de madera y pues tenían que ser resistentes para que los carruajes pudieran pasar y toda la cuestión. Obviamente al día de hoy se siguen utilizando, pero pues ya les dieron su manita de gato, su arregladita, los reforzaron. Y uno puede manejar con el auto sin ningún problema por estos puentes. Pero la verdad es que son bastante especiales y le da un toque, pues bonito a la ciudad o al lugar en el que los construyeron. La verdad, se ven bastante chéveres. Y bueno, pues yo creo que ahora sí, ya hasta aquí vamos a llegar en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Y si es así, ya saben que me ayudan demasiado como cada semana con una manita arriba a este video. Y de igual forma, si no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. En el botón que se encuentra aquí abajo que dice suscribirse. Ahí le dan click, le dan doble click a la campanita. Y así nos estamos viendo cada semana, ¿de acuerdo? Les mando un gran abrazo. ¡Chus, chus!